Hace poco estaba navegando por YouTube, como cualquier día, así normal, estaba bajando, bajando, bajando Estaba buscando alguna joyita de internet, cuando de pronto veo una miniatura muy peculiar Diciendo adiós, yo dentro de mí dije, mmm, chismecito, ¿qué será? ¿Qué hice? Mechadoc, ¿tú quieres al señor Afton? Sí, sí Tal vez estarás diciendo, bueno, solamente son 7 segundos, eso no es nada Bueno, démosle otra oportunidad, a ver, a ver qué sale, a ver qué sale Lo quiero Un aplauso para esta pareja que está enamorada ¿Qué es eso ya, hermano? Y nunca se lo perdonaré Bueno, mientras grababa la escena de recién, dejé un poco la cagada acá y... Oh, mi gatita Y ignoren este super trípode Suscríbanse para que me pueda comprar un nuevo trípode Like Bueno, ¿ya me pueden dejar ir? No, te vamos a sacrificar para después meterte en ese muñequito Así es, la historia cambia rotundamente, no sé por qué Y sí, corté la parte más épica del video porque me puede saltar copy, pero... ¡Pumba! El desenlace de esta historia finalmente termina con un hermano muerto Sí, un hermano muerto y un final un poco 2015 para mi gusto No pues, sí, con mi hermano Ah, cierto, se murió el montón dejo No me malinterpreten Esto no es una crítica a su canal ni a su contenido Realmente valoro mucho su contenido ya que... Espero que sea de ella Pero está bien, o sea, todo creador de contenido puede hacer lo que quiera Lo que quiera con su canal, con su vida, lo que sea Mírenme a mí Yo estoy ahora haciendo un video sobre un video de... Una niña seguramente de 7 años Cuenta en ascendencia Así es, imagínate cuánto valor hay que tener para hacer este tipo de videos Piénsenlo Así que yo creo que deberían de suscribirse Espérate, espérate No de suscribirse Suscribirse ya Por favor, que necesito dinero para un tripu de nuevo, por favor Me metí también en el perfil de YouTube Y sí, en el final del video sale que algo de putos Eso está muy mal O sea, tienes 7 años y nos dice putos Imagínense Pero sí, me metí y empecé ahí a revisarlo un poco Y tiene muchos videos como de música Y no sé Algo me resulta muy raro Y yo lo que estaba buscando era otro video de animación O sea, yo dije ya Si me vaya a perturbar de esta forma Por favor, que hayan más videos perturbadores así Pero la verdad, no sé Solamente encontré uno Que no le voy a dedicar este video Porque la verdad no encontré que valiera la pena Pero voy a seguir viendo A ver si encuentro algo Espérenme, espérenme Vengo del futuro Y no No encontré nada bueno Pero sí encontré una música Estilo Hatsune Migu Bueno, después de ese momento Todo muy extraño, ¿no? O sea El video sí estuvo bastante perturbador Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hubo otras animaciones Pero algo, no sé Algo me hace dudar De que realmente esa persona Sea creadora o creador De esos videos Porque no sé Como que hay algo muy extraño Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este video cortísimo Sí, bastante corto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Son cosas que pasan acá en el canal Pero recuerda Si quieres más Estilos de este video Videos de este estilo No olvides dejar tu hermoso me gusta Y un comentario diciendo ¿A qué otra cosa puedo reaccionar? Hablar, no sé De lo que ustedes quieran, no sé Ahí me dejan ahí, no sé Un canal súper extraño Del que pueda mencionar en un próximo video Yo ahí súper bien Y nada más que decirle Gente, un hermoso saludo A mi gata que está ahí Acostada Y vayan a escuchar Uno de mis temitas Ahí se los voy a dejar Ahora en el final del video Ya saben Ahí en el comentario fijado Va a estar el canal de música Que bueno No soy un músico Pero Si quieren ahí Escuchar unas rolitas No sé Ya saben Están ahí invitados Y eso mi gente Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Toma Y ahora con el tiempo Está tomando forma Con todo el esfuerzo Cambiamos la norma Noche de insomnio Esto no me asombra Fue una promesa Y espero que no la rompa Ahora aquí Brota un árbol de paz Le pedí un deseo Una estrella fugaz Trato de que no se fugue Este mal Soy como el mar Noche de insomnio Estoy en8000